En Matagalpa se dio por inaugurada la Liga de Béisbol Infantil AA y la Juvenil A con la participación de unos 11 equipos. A estos luchadores en la organización del béisbol infantil como la Chayito, la doña Rosario, Sergio, que realmente han dado toda su vida por la pequeña liga en Matagalpa. Por esa entrega que les entregó Juan Rodríguez Albuquerque, yo recuerdo las últimas palabras de él cuando ustedes lo fueron a visitar en su leche de muerte, ellos les entregaron esas pequeñas ligas, las han cuidado, las atesoraron y han estado promocionando el deporte infantil. Juan Rodríguez fue el pionero del béisbol infantil, ahora quienes lo retoman Sergio Gutiérrez y Rosario Úbeda, con la misión de impulsar el béisbol entre los niños. Ellos tres, junto con otras personas más que estaban ese día, estaban impulsando una liga. Yo recuerdo que ellos, yo llegué por primera vez a esa reunión y ellos me arroparon y me dieron la asesoría necesaria para que yo pudiera ingresar a las pequeñas ligas. Y así fuimos muchos managers, muchos coaches que estamos aquí el día de hoy, padres de familia, a buscarlos a ellos, a sus casas. Don Juan Rodríguez Albuquerque, que él fue el que nos dejó este legado y gracias a Dios, con el apoyo de todos, de los padres de familia, de nuestro alcalde, que siempre que le hemos solicitado al ingeniero Sadra Celedón, ha estado de la mano con nosotros cuando vamos a un departamental, él nos ha apoyado a un nacional, agradecemos. En este acto de inauguración se les otorgó reconocimiento a quienes han hecho del béisbol infantil una parte importante y vital del deporte matagalpino. Y vamos a decir, prometen cumplir y hacer cumplir los reglamentos de la liga, defender a cabalidad las camisetas de sus uniformes. Si así lo hicierais, que la patria os premie, que hagan juramentado. Con colaboración de Yes TV les informó Jocelyn Pérez para Noticiero 6.